Arias, la tiene Arias, van ahí por acá o por allá, le hace un nudo, mete ahora el centro, todavía no, sigue hasta el fondo, Arias llega al centro, ahora sí para Mayra, es que va a ser ese gol, 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 gol de Belgrano, Mayra. La pirata, la buscó a Reche, que eludió a una rival, no pudo rematar, hay córner para Belgrano. Y ya lo jugaron Rodríguez con el centro, Arias, monté, salió mal, gol, 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 gol de Belgrano, quién si no, quién si no, si los busca, si no los busca, si le llega la pelota de rebote. Habilitando a todos, por eso es muy peligrosa la segunda jugada, la tiene Arias, va Arias, va a meter el centro, buscando a la Mayra, la domina bien con la cara interna, el botín derecho, quiere buscar el giro, viene ahora Mayra, la mete filtrada para Paz, 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 está el gol, está el gol, Paz, gol, gol. Gol, 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 gol de Belgrano.